Muy bien, lo vamos a saludar ahora, lo habíamos anticipado, el doctor Pablo Díaz Cisnero, jefe de la agencia Tandil de PAMI está con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, nos alegramos que así sea. Vamos a charlar de todo un poco, hablemos un poquito del PAMI. Primero de las nuevas prestaciones médicas que está ofreciendo el PAMI. Prestaciones que tienen que ver con un convenio con un importante centro asistencial en Mar del Plata, que bueno, en principio descomprimiría algunas cuestiones. Sí, en ese sentido el hospital Hussey, Bernardo Hussey, brinda diferentes prestaciones de mediana y alta complejidad, que como les había dicho en una nota anterior, progresivamente va a ir incorporando cada vez más servicios de tal manera de poder descomprimir la región y al mismo tiempo permitirnos que algunas derivaciones que hoy deberían hacerse a la capital federal, podamos hacerlas a Mar del Plata, digamos de alguna manera mejor, digamos, este aprovechamiento del tiempo, tanto para la familia, la gente, claro, le baja los costos. Así que en ese sentido creo que es muy interesante. Pablo, ¿qué más o menos, cuál es el universo de los afiliados a PAMI en nuestra ciudad? ¿Qué cantidad más o menos de gente necesita de la prestación? En realidad la mayoría de las prestaciones se dan en la ciudad, acá en Tandil. Pero bueno, nosotros tenemos una cantidad que puede estar cerca de un 10% más o menos, que puede necesitar alguna derivación porque hay pacientes que, o mejor dicho, afiliados, hay que decir acá, en la costumbre del médico, pero la mayoría son pacientes, ¿no? Entonces hay que derivarlos, por ejemplo, para un trasplante o para control de trasplante o de pronto algunos que han tenido problemas con algún aneurisma cerebral y ese tipo de cosas que a veces tienen tratamientos que se llaman endovasculares, o sea que son tratamientos sin cirugía que permiten de alguna manera controlar un aneurisma cerebral sin necesidad de operar y entonces, bueno, esos casos también van a Buenos Aires, entonces, bueno, esos son pacientes que se derivan, ¿no? Claro. Así que, bueno, a veces puede pasar que haya algún equipo fuera de servicio, que por mantenimiento o porque lo están cambiando por uno más nuevo, y en esos casos, bueno, también hay que derivar y no se puede realizar acá. Bien. Pablo, ¿dónde se dan las prestaciones en nuestra ciudad a los afiliados del PAMI? Bueno, depende del tipo de prestación. En el caso de internación, tenemos dos centros de internación que son la Clínica Chacabuco y el Hospital Santa Marina, los nombro en ese orden de acuerdo a la cantidad de afiliados. La Clínica Chacabuco tiene aproximadamente el 65% de la cápita total, o sea del padrón total, y el resto lo tiene el Hospital Santa Marina. Después, por supuesto, que hay algunas atenciones que son derivadas a algunos centros que tienen que ver más que nada con la parte de consultorios, o por ejemplo, los centros de radiología, y a su vez también en el caso de oncología en la parte de radioterapia, que se realiza en el Centro Oncológico de la Sierra, que justamente es el único prestador para este tipo de práctica, ¿no? Hablando de la oncología. Bien. El doctor Pablo Díaz Cisneros está con nosotros. Hay algunos mensajes. Dije, pensamos que iban a ser por ahí pedidos, o no. Dice, quiero agradecer y felicitar al doctor Pablo Díaz Cisneros que hoy auxilió a una mujer que se había desvanecido al costado de la puerta de PAMI. No sé quién era la mujer, pero es para felicitar la rapidez con la que actuó. ¿Qué pasó, doctor? Bueno, gracias a Dios, no fue nada grave. Una mujer que había ido a hacer un trámite. Es una mujer joven, ¿eh? Pero, bueno, evidentemente por el calor y todo que hacía en la calle, tuvo una lipotimia ahí a pocos metros de la agencia. Entonces, bueno, fueron a buscar. También estaba el doctor Gallo. Tengo que reconocer que justo no habían visto que estaba él también ahí con nosotros. Así que salimos los dos, en realidad, a asistir a la señora. Y, por supuesto, también quiero, en este sentido, destacar la actuación de los agentes de tránsito, que fueron los primeros en asistirla. Y al mismo tiempo también había una ambulancia privada, no recuerdo ahora el nombre, que también se bajaron para poder ayudar. Y de la misma manera también destacar la rapidez con la que llegó la ambulancia del SAME, del Sistema Integrado de Salud, que justamente enseguida la pudieron llevar al hospital, más que nada para que la evaluaran. Digamos que todos los actores, intervinientes, todos actuaron de manera fantástica. Sí, la verdad que bien, y la gente del público que estaba por ahí rodeando, por suerte, acató un poco las indicaciones que les estaban dando los agentes de tránsito para tratar de que no se genere esto de tratar de hacer cualquier cosa. Ellos siguen un protocolo que los han entrenado para eso, y que la verdad que hay que destacar que trabajaron bien. Cuando hay una lipotimia, un desmayo, viste que cada uno tiene su receta, como dice la medicina, le hacés todo junto y... Sí, sí, sí. Claro, es verdad, porque uno te dice, levantalo y ponle la cabeza con los pies, y la otra le dice, sacá el perfume. Y ponle el perfume. Claro. Le hacés todo a la pobre mujer. Sí, 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 y muchos de los primeros que hacen es estar desmayado, entonces le meten un vaso de agua, entonces se aspira el agua, y entonces tenemos un problema peor. Pero en general, cuando entrenamos en emergencia, lo que se le dice a la gente, y que también nos entrenan a nosotros, es bueno, lo primero que tenemos que aprender es no hacer daño. Claro. Y bueno, y después lo demás. Claro, es verdad. Doctor, volvemos al PAMI, pero en cuanto a prestaciones y... A ver, ¿cuáles son hoy por hoy las mayores dificultades que afronta el PAMI en cuanto a dar resolución rápida a los problemas o a los pedidos de la gente? Hablo, desde un turno para una especialidad hasta pañales geriátricos, por ejemplo. Bien, está muy bien, la pregunta es muy buena. Hay el tema de... Uno tiene que entender por ahí cómo es la problemática, ¿no? Para todos los que tienen una cobertura social, en general, la mayoría de las obras sociales tienen una población que es de una edad intermedia, ¿sí? Esto hace que la mayoría de las personas que van a pedir un turno de otras obras sociales, lo hacen con menor frecuencia y con menor uso del resto de las especialidades. Y muchas veces programado. Claro. ¿Qué es lo que sucede con los afiliados de PAMI? En general, sacando gente joven, que se puede haber jubilado joven, que también hay, pero la mayoría es gente añosa o discapacitada. Entonces, ¿qué sucede? La tasa de uso que tenemos de todo lo que sean las prestaciones, tanto de turnos de consultorio, que se piden muchos más que los que pide el resto de la gente, hasta prácticas de diagnóstico, que se piden mucho más que para el resto de la gente. Incluso también la cantidad de medicamentos que toman, que son muchos más que los que usa el resto de la gente. Entonces, esto hace que, por más que uno quiera, de alguna manera, mejorar el tema de los turnos, es cierto que hay demoras. De todas maneras, esto no justifica... Claro. Permítame decirle que es una obra social de jubilados. Claro. No es ofeneo. No, no, por supuesto. Entonces, digamos, la obra social debería estar pensado justamente para personas que requieren muchos servicios. Es cierto, es cierto. Y es una de las asignaturas pendientes desde hace 50 años. Entonces, evidentemente, se tratan de mejorar las cosas. Yo creo que con lo que se está haciendo no alcanza. Siempre que recibimos este tipo de reclamos, nos comunicamos con las autoridades que prestan el servicio. Hay que explicarles algo. Los médicos de cabecera, que son los que atienden los casos de todos los días, dependen directamente del PAMI. Los médicos especialistas dependen de las instituciones que, a su vez, tienen la internación. El convenio, claro. El convenio de internación. Ellos son los que, a su vez, contratan, o en realidad tienen un arreglo interno, para que los especialistas den la atención. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos reclamos con respecto a los médicos de cabecera, intervenimos directamente llamando a los médicos de cabecera, viendo cuál es el problema y demás. Cuando es un reclamo por especialidades, tenemos que llamar a las dos instituciones que mencioné antes, para justamente hacer el reclamo. En el caso del Hospital Santa Marina, siempre es, por ahí, un poco más difícil de poder explicar, que tenemos algunas demoras, sobre todo en algunas especialidades. Yo siempre le trato de explicar a la gente que los que están capitados en el Hospital Santa Marina tienen que saber que hay demora, porque tiene muchísima demanda de turnos de consultorio, porque, como es el hospital público, atiende a toda la población de Tandil, que va ahí derivada, ya sea de los centros de salud. O sea que si te toca atenderte en el hospital, decís, ¡ay Dios! El tema, más que nada, es que depende, hay especialidades que tienen más demora, a veces porque cuesta conseguir el especialista en esa determinada disciplina, que por ahí no hay muchos, o no hay muchos que estén nombrados por un hospital, a veces esto puede llegar a empeorar en situaciones de vacaciones o de licencia por maternidad, que si se van de licencia, bueno, cuando una mujer toma una licencia por maternidad, le corresponde por ley 90 días. Entonces, por ahí, la especialidad que está cubriendo es una especialidad crítica ya de por sí, y cuando pasa esto, es difícil de pronto poderla cubrir. Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque, si te parece, César, acá hay un par que han llegado que ahora se las vamos a ver al doctor. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué pasa cuando, Pablo, bueno, vos como cabeza del PAMI Tandil te vienen estos reclamos, ¿qué es lo que vos reclamás a tus superiores? En el PAMI, sí, bueno, habría que hacer, habría que hacer esto, más desde tu especialidad de médico que conoces, conocés la medicina, conocés los pacientes, conocés la idiosincrasia de nuestra sociedad como pocos, así que creo que tus sugerencias deben ser muchas hacia arriba y que te contesten. Después si son escuchados, es otra cosa. Sí. Lo charlamos en el próximo bloque. Ya seguimos, ya seguimos charlando con el doctor Pablo Díaz Cisneros. Varios mensajes han llegado para el doctor Cisneros. Hola. La ambulancia está escribiendo Lali. Yo, Lali, la verdad no entiendo mucho de tu mensaje, pero lo voy a tratar de leer de la mejor manera posible. La ambulancia de SAME solo lleva a pacientes PAMI Clínica Chacabuco. ¿Por qué? Se pregunta. Lo viví personalmente. PAMI Hospital, mandan otra ambulancia, hay un convenio, dicen, es verdad. Lali, no entiendo mucho lo que decís. La gobernadora dice que sabe, es para todos los bonaerenses. Gracias, Lali. Doctor, usted quizá pueda traducirme un poco a Lali. Sí, yo creo que, con todo respeto a Lali, me parece que a lo mejor hay una confusión. No es la ambulancia de SAME la que lleva a los pacientes a la clínica Chacabuco, sino la ambulancia de, ¿puedo decir el nombre? Sí, bueno, de Ucicom. Ucicom, correcto. Emergencias, que es la que tiene firmado un convenio con PAMI para esos traslados. Ajá. La ambulancia del hospital, que tenemos que entender, la ambulancia del hospital, en este momento son fundamentalmente las de SAME, también hay otras que pertenecen al municipio anteriormente, y que son justamente las que se ocupan de atender las emergencias en la vía pública, y a su vez son las que se ocupan de los traslados que tienen que ver con el hospital. Correcto. Puede ocurrir a veces alguna confusión en donde se pueda llamar a alguna ambulancia y corresponda a algún paciente de hospital o de clínica Chacabuco, y que al momento de hacer la emergencia no cuente con la documentación, como para poder saber a dónde lo tienen que llevar a la guardia. Y en esos casos puede ser que uno llegue con una persona en forma cruzada, llamémoslo así, hasta que se determina que pertenece a una u otra institución, y en ese caso generalmente si el caso lo permite, porque el estado de la persona está en condiciones, se traslada de la institución donde llegó por error a la institución que corre. Correcto. No sé si fui claro con eso. Sí, 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 sí. Más mensajes. Bueno, acá un tema de turno, justamente. Buen día. Yo tengo la pierna muy mal, dices, con varices, las tengo vendadas, con venda elástica, y no tengo turno hasta dentro de seis meses, dice Cris. Flebología. Claro, habría que ver a dónde se refiere, si es en el hospital o si es en la clínica. O sea, donde sea, seis meses. No, no, por eso digo que la invito a ella o algún familiar que me contacte en la agencia y vemos qué es lo que se puede hacer al respecto. En ese sentido, tengo entendido que tienen un solo flebólogo en ambas instituciones, así que sí, puede ser que haya una demora. Ahora, hemos planteado justamente este caso, no este caso, sino, digamos, la situación de flebología para ver si no pueden tomar más flebólogos. Correcto. A veces pasa que el profesional de determinada especialidad dice, no, no quiero trabajar por el convenio de PAMI. Y ahí tenemos otro problema, que es... Ah, puede negarse. Y, por supuesto. Salvo el del hospital, que en el caso del hospital, el hospital tiene un sistema por el cual son empleados municipales y se tiene que atender, no importa si tiene alguna obra social o no. Pero, de todas maneras, tengo entendido que hay un solo flebólogo en el hospital en este momento. Bien. Acá hacen una pregunta sobre la farmacia del hospital, pero eso es un tema del hospital, no tiene que ver con PAMI. Por eso, no se lo leemos al doctor. Yo le había dejado pendiente la pregunta, Pablo, bueno, con toda la experiencia como médico que has vivido aquí en nuestra ciudad y estando al frente del PAMI, querrás tener todo para que cada vez que te levanten y conociéndote como sos, querrías tener todo más que de 10. Entonces, cuando llamás a tus superiores y decís, necesito esto, ¿qué pedís? Bueno, de todo pido. Pues, hay que decir la verdad, pedimos de todo, sobre todo porque además nosotros, como agencia, no tenemos presupuesto propio. O sea, nuestro presupuesto en realidad es el presupuesto de la regional, que depende de Mar del Plata, así que cualquier compra que haya que hacerse de lo que sea, se tiene que gestionar en Mar del Plata como mínimo, porque hay cosas que se gestionan en la regional y otras que por el tipo de solicitud se tienen que gestionar directamente a nivel central. Esto, ¿qué pedimos? Pedimos de todo, o sea, todos los insumos que tienen que ver de cirugía y demás se piden directamente. Por supuesto que, ¿qué es lo que demanda esto? Esto demanda un gran esfuerzo del equipo de agentes que tenemos en la agencia y muchas veces recurren a mí, bueno, para eso estoy, para tratar de acelerar algunas cosas que generalmente son a fuerza de el mail, el teléfono, el chat, que en teoría no deberían usarse en las instituciones públicas, sin embargo, lo más rápido, lo más operativo, que por supuesto uno cuando tiene una respuesta... ¿Qué te gustaría tener ya, que vos decís esto? ¿Qué te gustaría tener, aparte de insumos y todo eso? No, a mí lo que me gustaría tener es mayor agilidad en las derivaciones, sin lugar a dudas, ¿sí? Creo que las derivaciones son un punto que tiene que pasar por niveles de auditoría que no digo que no sean necesarios, sí son necesarios... Pero alargan los tiempos. Y alargan los tiempos, claro que sí, sí, esto alarga los tiempos. Ahí también, bueno, le doy la derecha a Claudio cuando dijo, bueno, una institución como el PAMI que atiende a los afiliados y demás debería estar planificada como para poder atender la demanda sin las diferentes demoras de acuerdo a lo que se pide y estoy de acuerdo con él. Pero lo que digo es, bueno, hablemos de cómo es el hoy. Hay cosas que se han podido mejorar, hay procesos, por ejemplo, que están en vías de agilizar trámites, por ejemplo, todo lo que son los expedientes papel, que aún hoy convivimos con ellos, está empezando a hacerse la transición al expediente electrónico, la gestión electrónica de acuerdo a lo que se quiere llegar, que es justamente a todo una tramitación con mucho mayor transparencia y por el otro lado también mayor velocidad. Hoy todavía convivimos con ambos sistemas, aparentemente para mitad de año quieren implementar y que ya quedemos solamente con todo el sistema electrónico, pero siempre detrás de todo lo electrónico hay una persona. Y entonces, bueno, uno en general trata la mayor cantidad de veces posible de apelar a las personas, empezar a generar vínculos con aquellos que sabemos que más fácilmente nos van a resolver. Tenemos que hacer la pausa. Después de la pausa dejamos al jefe de PAMI Tandil y vamos a hablar con el doctor Pablo Díaz Cisneros, político, hombre del PRO, de los iniciadores del PRO acá en Tandil, a ver cómo viene la cosa, pensando también en el 2000. Yo te digo lo que van a responder, porque todos los políticos reponen lo mismo, falta mucho, Claudio. Pero ellos saben que no. Bueno, ahora hablamos de esto. Seguimos con el doctor Pablo Díaz Cisneros. Bueno, y decíamos ahora para hablar de política. ¿Cómo estás viendo el panorama político, el escenario? Creo que es un escenario difícil, porque venimos justamente con muchas cuestiones a resolver y también nosotros entendemos que la gente permanentemente trae reclamos sobre la situación económica, sobre el tema de llegar a fin de mes, sobre las tasas, sobre las tarifas de diferentes servicios, los impuestos. Bueno, evidentemente esto es todo un poco lo que venimos teniendo que, de acuerdo a nuestra visión, lo que nosotros tenemos que venir haciendo para tratar de salir adelante de una gran situación, prácticamente podríamos decir, de quiebra que teníamos en el país. Y esto, bueno, dificulta bastante el escenario, pero realmente nosotros creemos que la gente en general también ve que hay una intención real de cambio, que hay una intención real de hacer las cosas con honestidad. Realmente se busca justamente que, en general, la situación de todo tipo pueda estar mejor, todo lo que tenga que ver con educación, todo lo que tenga que ver con seguridad, todo lo que tenga que ver sobre todo con la parte también vial, se han hecho muchas rutas, autopistas. Ahora, ¿qué falló en estos tres años que no pudo ni siquiera llegarse a concretar una mínima parte de lo prometido en campaña? Hablo desde lo económico, porque hubo muchas promesas que obviamente no se llegaron a cumplir. Sí, a mí me parece que realmente ha habido un exceso, a lo mejor, de optimismo, que se pensó que la problemática con la que se iba a encontrar el país sabíamos que era grave, pero evidentemente ha sido mucho peor de lo que uno pensaba que podía llegar a existir. Y esto ha demandado que aquellos programas que se empezaron a instalar no resultaran suficientes o algunos inclusive fracasaran. Entonces, esto ha demandado una permanente, digamos, cambiar, no digamos el rumbo a donde uno quiere llegar, sino las estrategias que se van llevando. Bueno, perdón que te corte, Pablo, pero la mayoría de los economistas de distintos partidos políticos dice que en la medida que no se achique el Estado, es como imposible seguir manteniendo desde lo privado tan gigante. Es cierto, en realidad una de las mayores problemáticas que tenemos es la cantidad de empleados del Estado, por un lado, que esto viene de muchos años de tener las mismas prácticas de poder solucionar algunas cuestiones dando empleo público, que digamos no genuino en el sentido de que hay cierto tipo de empleo, llamémoslo público, que sí es lógico tener, como puede ser pronto todo lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer, pero hacemos rutas, hacemos... Estamos hablando del que entra por un partidismo, digamos. Justamente, sí, sí, partidismo, amiguismo, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, esto ha sido una práctica habitual y tenemos un Estado sobredimensionado, y no estoy hablando de la calidad, por ahí, de los empleados que hayan entrado, porque no tengo por qué ponerme a juzgar las personas que pueden entrar, sí, por ahí la forma en que pueden haber entrado, y esto hoy hay que entenderlo de esta manera, porque hay personas que de economía no saben nada, yo soy médico, así que he tenido que aprender muchas cosas de economía, pero soy médico, pero de todas maneras una cosa que entiende es esto, el Estado se nutre de los impuestos que aportamos todos, entonces los sueldos del Estado también se pagan de los impuestos que pagamos todos, y para eso tenemos que producir. Sí, vamos a hablar de las PASO, porque ahora hay como alguna reyerta con que quieren algunos suspender las PASO. Y esto a nivel local también tendría una incidencia, haya PASO, no haya PASO, ha habido incidencia importante. Bueno, en realidad el hecho de suspender las PASO es algo que puede llegar a ocurrir, la razón que se ha esgrimido, que puede ser opinable para aquellos que están en otros partidos, acá lo tenemos ahí a un... Marcelo Valle, que nos está hablando del Frente Renovador. Marcelo Valle, que es un militante del Frente Renovador y muy reconocido, que puede opinar diferente, yo creo realmente que lo que se ha dicho en todas partes es que justamente se busca de alguna forma reducir los costos que demanda, pongámosle, si ponemos el ejemplo de la Provincia de Buenos Aires, prácticamente se está hablando de poder llegar a estar eligiendo cinco veces. Entonces, evidentemente, esta cantidad en cuanto al costo, en cuanto a la incomodidad y una serie de cosas, es un poco la razón que se ha esgrimido. Ahora, ahorrar en democracia, ahorrar en el sistema democrático, cuando hay tantas otras cosas que ahorrar... ¿Pero sirven las PASO? A mí me parece, en realidad, a mí me parece que han sido útiles, de todas maneras, si ustedes me preguntan, ¿qué pasa si no hay PASO? Y yo creo que no va a haber... De hecho, muchos partidos no las tienen. Por supuesto. No, no, las PASO en general las tienen todos, mientras que no se baje esa decisión. Lógico. Ahora, lo que uno se pregunta es, así como las PASO se impusieron, o se pusieron, perdón, no quiero, por una cuestión política y una cuestión de conveniencia política, que no sea la misma conveniencia política que la saque. Bueno, lo que pasa es que siempre, siempre este tipo de cuestiones son opinables. Entonces, uno dice, si uno pudiera entrar en la cabeza de aquellos que deciden que se pongan las PASO o que se saquen las PASO, realmente, ¿qué fue lo que pensaron con lo que se dice? ¿A quién ves, Pablo, como candidato? ¿A quién te gusta? Acá, acá en Tandil, como precandidato, por lo menos en principio. Lo que pasa es que acá nosotros tenemos una participación... No, pero tenés que tirar nombres. No, yo te digo, acá hay un nombre de una persona que evidentemente creo que va a ser el ganador de las próximas elecciones, que lo sabemos, que es el intendente Miguel Lunghi. Nosotros estamos en una coalición de gobierno que cambiemos. ¿Qué pensás de la presentación de Nicolini? Yo creo que Nicolini es una persona realmente que yo aprecio en lo personal, porque me parece que es una persona realmente muy capaz. Y me parece que puede ser un buen candidato también. Pero también entiendo que en este momento probablemente los tiempos no están dados como para que a lo mejor pudiera llegar a ganar. ¿Vos vas por Lunghi? Nosotros vamos por Lunghi en la línea que nosotros tenemos, que es la línea en donde está conduciendo Gonzalo Santa Marina, que es justamente nuestro máximo referente político local en este momento. ¿Gonzalo no se presenta? Es un tema que hay que preguntarle a Gonzalo en su debido momento. Para eso sí falta demasiado tiempo. Así que... Pero no lo descartás. Yo lo que creo es que hay que ver qué es lo que se nos diga desde el gobierno en cuanto a cuál es la línea que le parece mejor para seguir. Por lo pronto lo que nosotros estamos haciendo es seguir el mandato de nuestra gobernadora, que justamente es el reforzar todo lo que se pueda en nuestra coalición de Cambiemos con el Intendente Lunghi y ese es el acompañamiento que vamos a dar. En fin, salvo que ocurra un imponderable que en este momento nosotros no vemos. Gracias. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Quedaron preguntas, pedimos disculpas, pero bueno, se nos fue pasando el tiempo y nos hemos excedido inclusive. Muy bien, gracias. Pablo, también que ha venido... Se me fue el nombre. Muy bien acompañado. Exactamente. Daniel. Daniel, ahí está. Ahí está, gracias, chicos. Daniel Farías. ¡Gracias!